Para que no me olvide Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvide Y este presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré Para siempre un tiempo Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos